Bienvenidos a un cómic narrado más, yo soy Heiner y el día de hoy estamos aquí para continuar con esta historia que es Batman White Knight Harley Quinn, en este universo en el cual el Joker era el defensor de Gotham. Las partes anteriores de este arco, el arco principal ya están aquí en el canal y se las dejaré allá arriba en anotaciones para que vayan a verlos si es que todavía no lo han hecho. Series muy recomendables. Si te gustan los cómics y los superhéroes, suscríbete porque este, este es tu canal. Sin nada más que decir, continuemos de una vez con esta historia. Iniciamos en prisión. Allí teníamos a Bruce Wayne. Él había recibido visitas. Ha pasado un tiempo desde la última vez que te vi. Le dice a Harley Quinnsell. Sí, he estado ocupada. Eso no es malo. Supongo. El caos es realmente interesante, pero... ¿Pero qué? Este perfil del FBI con el que estoy trabajando, ¿hay algo un poco inusual en él? ¿Cómo así? ¿Siempre supiste cuán obsesionado estaba el Joker contigo, cierto? ¿Cómo lidiaste con eso? Lidí con el Joker de la única forma que sabía. ¿Cómo intentar detenerlo? Pero al final, tú hiciste lo que yo no pude. Debido a ti, Jack volvió. ¿Pero cómo puedes decir eso? Yo fui quien lo mató. Tal vez simplemente lo hubiera dejado irse como sugeriste todos estos años. El nunca hubiera caído en el ácido. No hubiera sido arrastrado y traído de vuelta a Arkham. Tal vez, aún estaría vivo. Si hay alguien a quien quieras culpar por el Joker, es a mí. Jack me estaba cubriendo a mí esa noche del ácido. No sabías esto. Pero estuve ahí y todo fue mi culpa. Escuché esa radio policial toda la noche, cada noche. Estaba a punto de dejarlo cuando... Tengo un reporte de AIB en Axis Chemical. Testigos escucharon gritos y risas antes de huir de la escena. Bueno chicos, ¿qué piensan? Ahí Harley se coloca su disfraz y va precisamente a este lugar. Teníamos a Jack golpeando a un hombre. En eso Harley hace un ruido y el Joker la mira. Oh mi Dios, Harleen. No puedes estar aquí. Por favor vete. Y deja de intentar encontrarme. Pero ella le responde. No, no voy a dejar que me dejes otra vez. Quiero todo de ti, lo bueno o lo malo. Incluso si eso significa asaltar por Gotham en un traje estúpido para salvarte. Jack Napier le responde. Tienes que esconderte. Si la policía te ve, tu carrera en Arkham se acabó. ¿Sabes de mi trabajo? Claro, estoy tan orgulloso de ti. En ese momento Batman llega. Batman, nos estamos viendo cada vez más en estos días. Suelta el arma Jack. Pero Jack levanta su pistola y dispara. Este impacta con un vidrio y algo le salpica directamente a la cara. Este impacto hace que balancee y estaba a punto de caer en este ácido cuando Batman lo sostiene. Deja de luchar contra esto. Arkham puede ayudarte. Harleen puede ayudarte si solo la dejas. No, no te atrevas a meterle en esto. Dame tu otra mano Jack. Pero era demasiado tarde. Jack Napier se suelta y cae sobre este ácido. Al tiempo, él levanta la mano y Batman ayuda a sacarlo. Jack nunca más volvió a ser el mismo. Harleen seguía diciendo. Pensaste que te estaba hablando a ti en ese momento, pero no era así. Él me estaba hablando a mí. Yo sabía que estabas ahí, Harley. Lo sabías. ¿Y por qué no me entregaste? Yo creí en ti. Veo un montón de similitudes entre Jack y Héctor. Su personalidad obsesiva, primero contigo, luego conmigo. Y ahora con Starlet. No creo que él suene como el Joker. Creo que suena como tú. ¿A qué te refieres? Ambos están determinados a probarse a sí mismos y a usar sus habilidades para el bien mayor. Siento como que he estado caminando sobre una cuerda floja, intentando encontrar el balance entre todas estas versiones mías. La doctora, la criminal, la tipa buena convertida, la mamá. Soy todas ellas y aún así, no soy ninguna de ellas. No puedo salvarme a mí misma de la locura. ¿Cómo un demonio se supone que salve a Héctor? Tal vez, no se supone que lo hagas. Mantén los ojos abiertos, Harleen. Aún puedes probarse en una ventaja para el caso. Algunas de las personas más inteligentes que conozco son también un poco excéntricas. Después de haber visitado a Bruce, Harleen regresa a casa con sus dos gemelos, los hijos de ella y el Joker. Miren quién está en casa. Perdón por llegar tan tarde. Está bien, ya cenamos e hicimos algo de caritas pintadas. Estaban a punto de darles un baño. ¡Mami! Hola, niña. Guau, este es un montón de maquillaje. No te preocupes, Harleen. Se lavará de inmediato. Has pensado en lo que hablamos. La depresión es muy común en las pacientes posparto. Allí, el teléfono de Harleen suena. ¿Duke? Solo llamo para hacerte saber que ha habido un bloqueo de la orden de llenamiento de la Academia de Cine de Gotham. Estoy de guardia por el lugar. Ok, manténme al tanto. Leslie, tú puedes... Ve, yo me encargaré de los niños. No te preocupes. Le dice la persona que estaba cuidando a los gemelos. Harley, sale de su casa directamente a la Academia de Cine de Gotham. Allí ve que un hombre se acercaba muy sigiloso. Esta persona se da cuenta de que alguien lo estaba siguiendo. ¿Quién está ahí? Pero no había nadie. Él, intenta ingresar a este lugar. En eso escucha algo. Estás usando el lado equivocado. Ah, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estoy haciendo yo aquí? En caso de que no lo hayas notado, rompe las reglas como que es lo mío. ¿Qué demonios estás haciendo tú aquí? Eso estaba en mi auto hoy. Se lo llevé al juez esperando que acelerara la orden. Y él lo descartó completamente. Dejó que aún no era lo suficiente para entrar aquí. Pensé que podía escabullirme. Tal vez echarle un vistazo. Sí, bueno. Como que apestas escabulléndote. Sí, lo dice la persona vestida de rojo y brillante. Allí Duke también llega al lugar. Noticia de última hora. Ambos apestan escabulléndose. Los tres ingresan al lugar y empiezan a revisar. Tienen que venir a ver esto. El productor no solo está trabajando con Starlet. Está creando toda una nueva red de villanos. Y parece que autorizó la lista corta. Oh, por Dios. Sí que es siniestro. Cuando alguien hace un santuario de ti, ¿no es así? Espera. ¿Qué está haciendo mi foto aquí? En ese momento, luces al costado de ellos se prenden. Duke se va a seguir a una de estas siluetas. Así que usando un maniquí como distracción. Ese es el truco más viejo del libro. Sé que estás detrás de ese espejo. Manos arriba. ¿Qué? En ese momento, Duke recibe un golpe por la espalda. Un pequeño giro a una distracción clásica. Mientras tanto, por otro lado, Harley con Héctor habían ido a perseguir a la otra mujer. Ellos llegan a la sala de proyección. Allí, una película empieza a verse. No me gusta esto. ¿Quién es la chica del video? Pregunta a Harley. Héctor le responde. Ella es Ethel, mi niñera. La niñera hizo esto. Es como el sueño húmedo de Freud. Dios, yo la amaba. Ella era más que una madre para mí. En muchas más formas que mi propia madre lo era. Mis únicos recuerdos felices con tu niño involucraban a Ethel. La extraño tanto luego de que se fue. En eso, esta mujer toma a Harley del cuello. Silencio en el set, Harley. Ya casi es la hora de la escena de tu muerte. Así que fuiste tú todo este tiempo. Le dice Héctor a esta mujer. Ella era su niñera. ¿Recuerdas esta noche? Fue mi último día como tu niñera. Observa a Héctor. Recuérdalo todo. Allí vemos como su madre le lanza una botella de whisky en la cara a Héctor, pero su niñera. Esta mujer se interpone y esta botella impacta en su cara. Necesité tres cirugías para reconstruir mi rostro. Y aún así no fueron capaces de deshacerse de las cicatrices este día. Es por eso que usas este maquillaje. La máscara. No puedo creer que hiciera eso. Y tú me salvaste. Perdí mi contrato con la agencia después de eso. Pero, pero espera. Has asesinado a personas. Tuve que. Merezco ser reconocida. Y todas esas damas elegantes eran justo igual que tu madre. Terribles con sus niños. Hambrientas de poder. Ahora podemos estar juntos. Infames como Bonnie Clyde. Harley, que había sido amarrada al proyector, intentaba liberarse. La niñera dice. Pero primero, tengo que deshacerme de ella. Solo hay un espacio para una mujer protagonista en tu vida. ¿Quién va a ser Héctor? Héctor. Saca su arma. Héctor, por favor. Le decía Harley. Héctor, por favor. Yo no puedo respirar. Pero Héctor levanta su arma y dice. Lo siento. Esta historia continuará. Y sí, este es el final de ese número 4 de Batman White Knight Harley Quinn. Vemos parte del origen del Joker en este universo. Como Jack Naper se convierte en el Joker en cierta parte por culpa de Harleen. También vemos en realidad quién es esta mujer que estaba asesinando a los famosos antiguos de la ciudad de Gotham. Era la niñera de Héctor. Ella le pide que mate a Harley porque ella sabía también que Héctor estaba obsesionada con Harley Quinn. Y solo quería que existiera una mujer en su vida. Si quieren la continuación de todo esto, háganmelo saber. Dale amor al video. Likes, comentarios y compártelo por todos lados. Ustedes son los únicos que deciden que vamos subiendo o no aquí al canal. Gracias por ver el video.